Los famosos como el resto de la población han usado sus redes sociales para manifestar su opinión sobre la medida tomada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien emprendió una estrategia para frenar el huachicoleo, robo de gasolina, las largas filas para cargar gasolina no es lo único. ¿Qué ocupa a estos famosos? Lo que más está causando me ella es la posibilidad de que se cancelen eventos artísticos, PLE y GRAN los eventos artísticos, el rumor comenzó con la posible cancelación de la Feria de León 2019, que inicia este viernes 11 de enero con el concierto de Carlos Rivera. Directivos han comentado que están tratando de solucionar la problemática, pues deben trasladar a artistas, músicos, bailarines y staff. Al menos este fin de semana y los días posteriores, Rivera, Alejandra Guzmán, Zoe, los tucanes de Tijuana, Río Roma y Los Ángeles Azules deberán ser recogidos en el aeropuerto local o ser trasladados por tierra desde la Ciudad de México. A pesar de los comentarios de los directivos, sigue en pie el cartel completo de los artistas anunciados en el evento. Estas son las reacciones de los famosos ante el DSABASTO de gasolina. La actriz Sugei Abrego publicó en su cuenta de Twitter lo complicado que le estaba resultando cargar combustible. Ya llevo 25 minutos. Escribió la artista, a quien le sugirieron que no se dejara llevar por los rumores, respondiendo, no son rumores tengo que llenar mi tanque y ya llevo 50 minutos y sigo esperando. Apuntó, no son rumores tengo que llenar mi tanque sino mañana no salgo de casa ni a cargar pero bueno ya llevo 50 minutos y sigo esperando. Ahora piensa tú cuánto más va a tardar la gente. La gente con menos autobuses por falta de gasolina. La gente con menos autobuses por falta de gasolina. La gente con menos autobuses por falta de gasolina. Robos, desempleo, contaminación, tráfico, violencia, asesinatos y ahora dificultad para conseguir combustible. Ana María Alvarado, arroba Anama Alvarado, 9 de enero de 2019. Alvarado recibió críticas por externar su opinión. País y... Adiós. De nada, https 2 puntos barra barra t punto ceo barra m 04 in 4 ccbv, anamaria alvarado, arroba anama alvarado, 9 de enero de 2019. Me he quejado, tal vez no me haya seguido desde antes. Saludos, https 2 puntos barra barra t punto ceo barra 8 9 mago chou 79, anamaria alvarado, arroba anama alvarado, 9 de enero de 2019. No exagero, hablo de lo que veo y vivo en la ciudad donde habito. Si donde tú estás, están bien, qué bueno por ti. Un abrazo, https 2 puntos barra barra t punto ceo barra ludo sefma 5 dk, anamaria alvarado, arroba anama alvarado, 9 de enero de 2019. Ok, lo anoto. https 2 puntos barra barra t punto ceo barra cero bcnrex info, anamaria alvarado, arroba anama alvarado, 9 de enero de 2019. Olivia Collings compartió su sentir en Instagram, dando a conocer que se encontraba comprando víveres y que había tenido que salir sin vehículo, pues no tenía gasolina. Janet García pidió más gasolina mostró en Instagram, cómo vivió el desabasto. La actriz Liza Wilkins también se ha convertido en una férrea crítica de AMLO y preguntó si ya habían detenido a alguien por el delito de huachicoleo. Buenas, ¿saben si ya agarraron a alguien o solo sigue el desabasto? Me desconecté, andaba soñando con un México sin bots. Like, arroba Liza Wilkins, 9 de enero de 2019. Las burlas y comentarios continuaron por cierto, si escribieron peladez y media y les bloquearon su cuenta. Fui yo quien la reportó. Asterisco de nada, pic.twitter.com barra d6zqk1 ragi, like, arroba Liza Wilkins, 9 de enero de 2019. Me acabo de despertar, porque fifí. G.U. con diéres y cenas, like, arroba Liza Wilkins, 10 de enero de 2019. Así las cosas. Pic.twitter.com barra dmimsdit, like, arroba Liza Wilkins, 10 de enero de 2019. ¿A alguien le sobra un tinaco que me preste? Asterisco es para una tarea, like, arroba Liza Wilkins, 10 de enero de 2019. Ya me cansó el ganso, like, arroba Liza Wilkins, 10 de enero de 2019. El conductor de, ventaneando, Daniel Bisoño, puso un comentario en tono sarcástico sobre una gasolinera cercana a su casa. ¿Cuál desabasto? En la gasolinera. De la calle de agua en el Pedregal no hay nadie. A chinga, está cerrada. Danielbisoño, arroba Danibisoño, 9 de enero de 2019. Así le respondió la gente a Bisoño, hinche Muñe, saludos Muñe. pic.twitter.com barra 3cubenim2, cnkteresabeltran, arroba Terry 03692, 9 de enero de 2019. pic.twitter.com barra jrxdz4fue, guillermina ruizgallo, arroba guille55gallo, 9 de enero de 2019. El escritor Xavier Velasco también se subió al tema con polémicos comentarios. No hay desabasto, son los papás, Xavier Velasco, arroba Xavier Velasco 0, 9 de enero de 2019. Y los del Tesla, muertos de la risa, Xavier Velasco, arroba Xavier Velasco 0, 9 de enero de 2019. Si todos opináramos igual, ni para qué tendríamos que abrir la boca, Xavier Velasco, arroba Xavier Velasco 0, 9 de enero de 2019. ¿Qué tal andas de humor? Deja ver. Medio tanque, Xavier Velasco, arroba Xavier Velasco 0, 10 de enero de 2019. Por su parte, el actor Diego Luna se limitó a informar sobre gasolineras en servicio. ¿Qué tal andas de humor? Deja ver. Medio tanque, Xavier Velasco, arroba Xavier Velasco 0, 10 de enero de 2019. La exintegrante de Timbiriche, Alex Bauer, no pudo pasar el tema desapercibido y escribió, sin gasolina, el nuevo programa de Loí no circulas porque ya no puedes, sin gasolina, el nuevo programa de Loí no circulas porque ya no puedes, Alex Bauer, arroba Alex Bauer. 8 de enero de 2019. Luego se manifestó a favor del desabasto de libros y con sentido del humor, comentó que el tema del huachicol es con lo que despertamos en estos días, será que un día si se anuncia desabasto de libros todos corramos a hacer filas a las librerías. Alex Bauer, arroba Alex Bauer, 9 de enero de 2019. Café Huachicol, Alex Bauer, arroba Alex Bauer, 9 de enero de 2019. La actriz Claudia Lizaldi, quien se ha declarado abiertamente seguidora de AMLO, publicó un tuit en el que dijo que no había tenido problemas para cargar gasolina. Chispas pues a mí me tocó gasolinera vacía y pues llene tanque sin tema, en fin, no quiero hacer más olas, nada más dar mi parte y bueno si, estoy en un pueblo, Perú pues así la cosas. P.twitter.com barra Kimfculp, Claudia Lizaldi, arroba Claudia Lizaldi, 9 de enero de 2019. La actriz Patty Navidad desató un encarnizado debate en Twitter. Por lógica, si. www.https2.com barra barra t.co barra el coax de K58 Patricia Navidad, arroba Amp en el 05, 11 de enero de 2019. A. Gomita, le llovieron críticas por opinas sobre desabasto de gasolina. ¿Qué onda con la gasolina señores que vamos a hacer, señor presidente? Si no nos da no nos quite, g-o-m-i-t-a, arroba Gomita barra Baja Oficial, 9 de enero de 2019. Nosotros ya no usamos popotes para cuidar el mundo y tú te inyectas todo el plástico posible. Si no ayudas no nos perjudiques, h-arroba Hugo. Hernández, 9 de enero de 2019. Otra galilea si te lo explicamos no lo entenderías. Rodolfo Ponce, arroba Rodolfo 07, 9 de enero de 2019. Lamentablemente, no tiene el cerebro para entenderlo. Es mucha información para una pobre mujer que a duras penas cruzó la secundaria. Tanto plástico le hace daño. Jonathan Alejandro, arroba Jonathan 419-03917. 10 de enero de 2019. Nanolitros. Tantoé. 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 Tantoé.